Hola que tal amigos de MGR Maquinera, les saludo a su amigo Jorge aquí presentándoles otro nuevo video, para que se queden conmigo y lo vean a ver que tal les parece, ahora presentando la instalación de una de una defensa Ranch Hen, pero pues la vamos a modificar verdad, para que quede en esta troca, porque pues no quedaba es para una Chevrolet 2008-2010 por ahí nada más que un amigo este, mi amigo Mario Peña de por allá de la región vallesana, pues me la paso, dijo que no la necesitaba el y dijo a ver si se la puede, a ver si se la puede acoplar verdad, y dijimos pues porque no, claro que podemos, este entonces decidimos usar la sección del medio de la defensa, para este y de ahí empezar a fabricar los lados, entonces quédense conmigo aquí, para mostrarles como la vamos a ir este la vamos a ir modificando y como se la vamos a ir adaptando a la Ram 2001, que ya dijo, dijo mi esposa que ya estaba muy cierra la troca, entonces hay que darle una, una arregladita para que se vea que se vea bonita la troca hola que tal amigos, vamos aquí continuando con el proyecto de la Ram, Ram 2001, la defensa verdad, la estamos arreglando estamos adaptándole una defensa, estamos adaptando una defensa de una Chevrolet 2007-2008 por ahí esta me la regaló un camarada, nada más que otro amigo de él ya la había modificado para usarla en otra troca y pues ya la habían cortado y le habían hecho cosas verdad entonces pues yo lo que hice aquí, yo corté estos, estos lados esto fue lo que corté yo y ahorita lo que estoy haciendo, estoy fabricando las, las bases verdad para, para ponerlas y vamos a fabricar toda esta, toda esta pieza de aquí nada más que ahorita vamos a este a, a soldar aquí un poquito vamos a proteger nuestras luces nuevas que tenemos ahí instaladas y vamos a soldar aquí un poquito este aquí en la defensa esta para ya empezar a fabricar todo este, todo este lado vamos a ver como vamos a a empezar este, a la fabricación de aquí ya tenemos el material, ya compramos el material este, y pues bueno vamos a ver el material que vamos a estar usando en este caso compramos una hoja de, de un viene siendo 12 gauge 4x8 de diamante verdad vamos a verla bueno aquí, aquí tenemos la hoja y aquí es donde vamos a sacar todo nuestro, nuestro material verdad para los lados este, este material está alrededor de 150 dólares cada, cada hoja de esta de 4 pies por 8 pies entonces lo que vamos a usar pero ahorita vamos a hacer unos, unos pocos de de soldadura ahí que necesitamos antes de empezar con esto bueno amigos, pues ya estamos aquí en el día 2 de la defensa verdad, nomás trabajamos aquí en ratitos porque pues hemos estado ocupados y trabajando este, ya tenemos este, una parte aquí que limpiamos vamos a seguir limpiando todo esto también pero lo voy a ir haciendo conforme este vaya necesitando si no necesito y esto queda atrás de, de las otras placas que vamos a poner aquí entonces pues para que limpiar todo esto verdad, porque es bastante trabajo pero si nos estorba o algo aquí para la soldadura que vamos este a aquí a soldar las placas y todo eso pues lo vamos a tener que quitar y limpiar verdad aquí ya tenemos uno de los tubos, en este caso tenemos aquí uno de 2 y media por 4 este va a ser el, el principal refuerzo este va a ir aquí a esta altura verdad y luego lo vamos a recubrir con la hoja de diamante por aquí arriba y aquí abajo verdad, haciendo los, los detalles y terminando con los, con los tubos en esta área de aquí entonces ahorita lo que vamos a hacer es buscar el nivel, a que distancia que distancia va a estar este va a estar soldado para soldar este, para empezarlo a soldar entonces vamos a soldar aquí, ya que lo tengamos soldado, punteado sacamos este nivel de aquí, cortamos donde necesitemos hacemos el otro lado igual con este mismo material y luego vamos a necesitar quitar nuestra defensa para soldar todo bien por dentro todo bien, todo bien, bien reforzado los, los brackets que este, que tuvimos que modificar para agarrarla estos que están aquí entonces hay que terminar de soldar todo todo esto aquí adentro, nos falta soldadura unos tubos que pusimos aquí unos tubos de una, una y media por una y media entonces hay que soldar todo eso bien y soldar en la defensa, soldar esto bien luego la vamos a volver a poner otra vez en la troca y para terminar de diseñar este con la placa de diamante, verdad todo donde nos va a quedar y luego la vamos a tener que quitar otra vez por última vez para darle ya la, la terminación en la soldadura ya va a ser el este la última vez que la quitemos solamente vamos a requerir quitarla dos veces y pintarla y instalarla entonces ahorita por lo pronto vamos a instalar este y como pueden ver este es material que yo tenía ahí no, no, no compré no he comprado más que la la placa de de 12 gauge de de diamante la aguja de diamante de cuatro pies por ocho pies todo esto es material ahí que vamos juntando, verdad y de repente entonces es bueno ir guardando si le gusta uno la soldadura y todo eso ir guardando los pegados de, de tubo de, de este de rectangulares de cuadrados porque pues luego se pueden ofrecer para proyectos así como este entonces este material es de 316 nos va a quedar muy reforzada muy maciza aquí en nuestra defensa va a quedar va a quedar bien bueno pues aquí ya tenemos este el, el cuadro este de dos y media por, por cuatro ya lo soldamos ahí tal parece que es muy probable que vamos a tener que limpiar todo esto porque aquí voy a bajar el la placa de diamante va a venir bajando para acá y luego va a ser esto un poquito aquí en 22.5 de grados verdad y luego va a subir para acá entonces lo más probable que necesitemos limpiar todo esto pero lo vamos a dejar para cuando quitemos la defensa lo, ya quitada ahí lo, lo vamos lo vamos a granear vamos a, a mochar lo que necesitemos mochar y ya graneamos limpiamos bien ahorita por lo pronto vamos a poner el otro lado este otro mismo para sacar nuestros ángulos donde va a terminar nuestra, nuestra defensa a qué altura verdad entonces ahorita vamos a cortar el otro el otro tubo de estos y a ponerlo en el otro lado vamos a ver así vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Y como ven ya estas luces pasaron a la historia Y aquí tenemos la luz nueva que vamos a usar Esta es una sola pieza Ya no cuenta este con el cuartito Que lleva la luz antigua Ya esta es una sola pieza Entonces vamos actualizándonos aquí un poquito Actualizando la ranfla esta Vamos a quitar esto de aquí Ahora si nos dejamos de esto Nuestra luz aquí Quitamos ahí nuestros sellos Y pues ya lo único que vamos a hacer es aquí cambiar nuestro Nuestro bulbo Estamos usando este Bulbos de LED Como les llaman allá en México Entonces ya vamos a estar bien actualizados aquí ahora que ya viene el invierno especialmente Pues para tener una mejor visibilidad Vamos a ver Vamos a ver Ya no más Se instala aquí también Conectamos nuestra luz en caso que necesitemos Vamos a quitarlo otra vez Vamos a quitarlo otra vez pero no creo No creo No creo Ahí está Entran muy bien estas luces aquí Ahí si quieren que les diga de Qué marca son y dónde las compré Pues ahí luego me avisan Para decirles Ahí les pongo un mensaje con el link De todas maneras por si acaso Para que las compren Están en Está bien 90 dólares por las dos 90 dólares pero vienen sin Sin focos No vienen los focos Entonces tienen que comprar Si ustedes van a usar focos de OLED Pues tienen que comprarlos aparte Entonces pues ahí es otro gasto Aquí tenemos Son 89 No 100 130 dólares Ya con todo Hay focos y todo Bueno ahí está listo Vamos a continuar con la Con la defensa Ya no va a quedar fea Dame un beso Ya no va a quedar fea 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Aquí están nuestras líneas 45, ahora vamos a aceptarle la parte de aquí abajo Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! ok y ahí estamos ok señores vamos vamos a recoger aquí, es todo por ahora y le vamos a seguir mañana mañana en la tarde, este es un proyecto 3 o 4 días no muchas horas pero si se tarda un ratito si se tarda se tarda un rato en diseñar, saber como este como va a quedar bueno señores pues ya ya es de día este, pero ya es de día pero ya se va a hacer de noche otra vez entonces pues bueno no tenemos mucho tiempo solo podemos trabajar este un poquito aquí en estos en estos proyectos pues no hay mucho tiempo andamos andado muy ocupados hoy es el día 3 por cierto día 3 día 3 video 1 este bueno aquí descubrí un errorcito el error es este cuando corte aquí el ángulo allá no me gustó entonces puedo voy a, bueno de hecho le voy a dar diferente ángulo aquí vamos a ir con 40 grados a ver si este le hemos 45 le vamos a dar 55 grados para cerrar un poquito y que alineen mejor con el con el contorno de nuestra troca y entonces si lo ponemos aquí saldría mucho se vería muy muy cornuda lo que dice no quiero no quiero que se vea así muy exagerada entonces lo voy a cerrar aquí un poquito voy a tener que este voy a tener que cortar este darle otro ángulo un poquito más cerrado para que este para que pueda trabajar vamos a ver si vamos a ver si nos funciona bueno señores ya este ya tenemos aquí el ángulo donde va ya lo tenemos aquí listo este esto es donde donde va a ir ya este el el diamond plate verdad ya lo cerramos más ya tuvimos que cortar este le tuvimos que cortar alrededor de una pulgada entonces ahorita nomás lo vamos a tack in place o como quien dice nomás lo vamos a puntear ok aquí lo tenemos vamos a ver como se mira bueno parece que ahí va a quedar bien el ángulo vamos a terminarlo de soldar bien de una vez se perdió la parte de arriba y la y la de un lado lo que podamos soldar luego hay que recordar que todavía necesito quitarla la defensa y este y soldar bien por abajo porque casi casi todo va quedando lo más punteado y 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 si pues que no se vea tan sucio verdad un trabajo si esta esquina por ejemplo nos queda acá atrás y esto no nos alinea verdad y la esquina esta queda acá soldada y esta otra queda pues nos va a quedar nos van a quedar unas líneas muy desalineadas entonces por eso la importancia de que aquí en estas esquinas nuestros tres puntos vengan y se junten verdad para cuando vengamos con la soldadura quedar aquí verdad bonito cordón y que quede el otro y que quede alineado verdad que se vea que se vea pues el detalle que no que no está hecho nomás al ahí se va verdad esa es la importancia vamos a voy a instalar estas piezas voy a cortar esta pieza de aquí enfrente y vamos a ponerlas vamos a tener que esperar poquito en esta esquina aquí vamos a tener que esperar aquí poquito porque aquí muy probable este ángulo vaya aquí pero hasta que no hasta que no lleguen las llantas nuevas vamos a poder terminar esta esquina entonces vamos a hacer esto y nos vamos a concentrar en esta parte de aquí y vamos a dejar la esquina para ya que lleguen las llantas Mm a a a a a Gracias. Bueno, ya estamos en el día 4 señores, como pueden ver ya, ese lado estuvimos trabajando con él y ahorita estoy trabajando en este lado voy a tratar de hacer lo mismo del otro lado y luego vamos a esperar por llantas ya que tengamos las llantas puestas y todo eso entonces ya voy a terminar lo de abajo y a pintarla y hasta entonces y ahí pues este haremos otro vídeo pues pero por lo pronto vamos a hacer este este lado de aquí y ya para que los dos lados nos queden queden igual y considerar en la fabricación este de piezas automotrices ya sea que estén haciendo alguna defensa rock slider si necesiten pues éste hacer aquí como que aquí el corte este que tenemos verdad entonces pueden pasar su su graneadora por atrás pueden pasarla por aquí atrás y ya la doblan para donde necesiten doblarla verdad y así les queda este un corte aquí muy bonito verdad ya no necesita aquí soldadura y prácticamente queda lista para instalarse del otro lado pues bueno se me pasó a mí verdad este ahí tuve un detallito y tenía dos pedazos se me hizo bueno que usé dos pedazos de lo que tenía ahí pero haya podido hacer esto muy bien para evitar el para evitar la soldadora aquí este aquí lo que voy a hacer pues lo voy a terminar de cortar y lo voy a soldar para que queden igual los dos lados lo que no quede pues que no va a quedar este un lado diferente que este este lado se vería mejor verdad que el otro otras palabras con este detalle aquí pero bueno esta defensa pues es para la troca del trabajo es algo que se va a usar y a usar verdad este ya ya sea que andamos en la sierra donde andamos allá levantando maquinaria o cosas así entonces pues realmente le vamos a dar un buen uso verdad pues haya sido buena idea haber dejado este corte pero pues ni modo ahí cometí un un error ya era demasiado tarde cuando cuando lo mire pero bueno esta esta la voy a cortar en la voy a cortar en dos pedazos igual ya como quien dice está lista y pues vamos a este a a soldar la vamos a soldar para que quede para que quede igual que el otro lado ya va a quedar ahí ya le echamos su soldadura y verla y no más hay un tip por si quieren usarlo bueno señores ya para no hacer el vídeo más largo ahí lo vamos a terminar rica por lo pronto miren ahí ya quedaron los dos lados todavía nos falta pero para no hacer más largo el vídeo lo vamos a hacer en otro no nos falta más soldadura nos falta la parte de acá abajo los ángulos limpiar terminar de soldar bien verdad este y luego luces que vamos a estar poniendo vamos a poner unas unas luces aquí en los lados van a ir otras aquí enfrente la base para el winch también entonces todavía le queda bastante trabajo a la a la defensa está pero ahí lo vamos a ver en el en el vídeo 2 vídeo 2 de este de la fabricación de esta defensa ram 2001 esté en una defensa y que nos la pasaron unos camaradas buenos amigos y pues bueno sería todo nos vemos en el vídeo 2